Me conformo, me conformo, me conformo, me conformo. Me conformo con estar a tu lado, me conformo con hacerte feliz. Me conformo con mirarte a los ojos, con oírte en silencio, con tenerte en mis brazos y soñar junto a ti. Yo quisiera conseguirtelo todo y llevarte por un mundo mejor, amor. Sé que no, que no nada, pero yo me conformo, me conformo cuando tengo tu amor. Me conformo con mirarte a los ojos, con oírte en silencio, con tenerte en mis brazos y soñar junto a ti. Yo quisiera conseguirtelo todo y llevarte por un mundo mejor, amor. Sé que no tengo nada, pero yo me conformo, me conformo cuando tengo tu amor. Cuando tengo tu amor, tu amor, tu amor.